Siguen, siguen dando vueltas Siguen, siguen dando vueltas Siguen, siguen dando vueltas Por fuego de la fe Siguen siendo apagadas Por la sed de poder Así que de historia Deben reconocer Nunca algo es de terreno Nada es igual que ayer Siguen, siguen dando vueltas Siguen, siguen desangrando Siguen, siguen dando tumbos Ya suro no caerá Ya suro no caerá Siguen, siguen dando vueltas Siguen, siguen dando vueltas Pirámides sin bases No van a sostener La teta se ha agotado Su economía tan bien Mil fusiles que abiertos disparan Mil fusiles que son jajados también Siguen, siguen dando vueltas Siguen, siguen dando vueltas Siguen, siguen desangrando Siguen, siguen dando tumbos Ya suro no caerá Siguen, siguen dando vueltas 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 Siguen, siguen dando vueltas